¡Suscríbete al canal! La tercera marcha radiofónica LGBTTTIQAMAS es un esfuerzo de comunicación de altavoz radio que precisamente tiene la función de ficcionar a través de la magia de la radio una marcha de la comunidad justamente encausada a sus demandas, a sus exigencias, a su espíritu justamente de defender y exigir sus derechos humanos como personas no solamente como de la comunidad sino que evidentemente como parte de una sociedad que también padece ciertas violencias, ciertas vejaciones y por supuesto ciertas discriminaciones Es una manera que encontramos de manifestar, de manifestarnos con los colectivos y con la ciudadanía de las ciudades donde estamos presentes para apoyar la libertad de poder elegir a quien quieres querer y vivir de que se respeten tus derechos humanos también La marcha radiofónica es un ejercicio de reflexión, de conocimiento sobre temas LGBT que nos han pintado que son un estigma que son personas incluso enfermas pero que abran sus oídos y dejen fluir por la imaginación porque el ejercicio radiofónico está pensado a que tú te imagines cómo va esa marcha tú te imagines quiénes van pasando, te imagines cómo van vestidos te imagines a quiénes están entrevistando, quiénes están entrevistando, cómo son a partir de las voces, de la escucha entonces también regresamos a estos orígenes de la radio, de usar la imaginación Pues estamos recorriendo esta Avenida Libertad rumbo a la Plaza de Alas de Colores Marco, ¿desde aquí alcanzas a ver las alas? Sí se alcanzan, a ver, me encanta, me encanta, me encanta que tiene como un tono Estábamos en el 2020 y estábamos en Coatzacoalcos fuimos a nuestra primera visita y nuestro primer acercamiento con los colectivos y desde aquí, desde la Ciudad de México empezamos a hacer una búsqueda de colectivos y de temas importantes que representan una problemática para toda esa región y nos encontramos con la diversidad sexual y los ataques que sufrían y los crímenes de odio sabíamos que tenían un alto índice de discriminación y entonces encontramos un colectivo que se llama Ambientales de Diversidad Sexual y comenzamos a conversar sobre lo que se vivía porque es un poco el método que tenemos en Altavoz de acercarnos mucho a las organizaciones de la sociedad civil y nosotros le dijimos, Luis Giovanni, vamos a hacer una marcha contigo la vamos a hacer en el siguiente año y nosotros la vamos a hacer radiofónica entonces ese era el reto, cómo incorporar esos colectivos dentro de un elemento radiofónico sonoro que estuviera sucediendo desde la Ciudad de México porque los colectivos están en Colima, Coatzacoalcos, Mazatlán y Tapachula por ahora y pues lo primero que se nos ocurrió era lo que sucede en las marchas pues es este bullicio de caminar, de gente protestando pero con la identidad que tiene una marcha de la comunidad LGBT que también es festivo empezamos a crear esta fantasía de va a ser en un lugar que nosotros vamos a inventar incluso no podíamos decir la referencia del ángel de la independencia ni del Zócalo porque eso es muy de la Ciudad de México entonces empezamos a crear nuestros propios monumentos la primera marcha dijimos bueno vamos a salir del monumento a Monsiváis y vamos a hacer en este recorrido vamos a ir en un carro alegórico que va a ser nuestra unidad móvil y nos vamos a encontrar con otros carros alegóricos que vienen de las ciudades donde suena altavoz y se van sumando todos los colectivos digamos de colectivas de las ciudades también participan algunas instituciones y cada vez le hemos dado algún carácter para subrayar no sé la discapacidad o la migración o el transgénero en fin vamos viendo cuáles son los principales ejes a abordar y como pasa en la presencial digámoslo así pues concluye con un concierto en el Zócalo entonces también dijimos tenemos que hacer algo musical y al final llegábamos al parque Nancy Cárdenas en donde pues en la primera marcha estuvo DJ Guawis o Aliguagua mejor conocida y ya en la segunda estuvo Panchita Peligro y bueno esta tercera por ahí la sorpresa combina muchas cuestiones tradicionales de la radio el tema de la crónica, la ficción, la entrevista crear paisajes sonoros muy fuertes, muy poderosos y que sí, yo creo que es una nueva forma de presentar las luchas las marchas, las narrativas alrededor de las problemáticas que nos aquejan como sociedad y que sí, que es fuertemente creativa y el equipo de producción en el sentido de Altabor Radio me parece que está generando nuevas dinámicas y nuevas formas también de acompañar y de crear y desarrollar productos radiofónicos Tercera marcha radiofónica LGBTTIQA+, por las libertades, todos los colores una misma frecuencia La marcha radiofónica LGBT+, de altavoz por las libertades, todos los colores, una misma frecuencia creo que es un ejercicio inédito de comunicación porque tratamos de jugar con la imaginación que la radio nos permite creo que es un ejercicio muy sincero es un ejercicio bastante enfocado en las causas y donde afortunadamente los colectivos y colectivas de Colima, de Mazatlán, de Tapachula y de Coatzacoalcos y de la Ciudad de México pues lo han visto y lo han recibido como un ejercicio también muy puro, muy transparente quiero decir es decir, es un ejercicio donde realmente ellas y ellos y ellas pueden comunicar lo que no pueden comunicar de alguna forma en medios públicos o en otros medios en general creo que lo han utilizado como una herramienta que se puede afortunadamente repetir año con año y pues justamente creo que ese es el valor que ubican ya la marcha saben de qué se trata y es la oportunidad además de muchas otras de poder generar justamente un discurso que apele al respeto y eso, justo como que en ese asunto de enfrentarnos algo desconocido porque aunque intentamos buscar ejercicios similares no encontramos entonces en ese sentido justo la marcha radiofónica pues hizo historia no hay un ejercicio similar por supuesto que es un híbrido de documental porque tenemos a colectivos colectivas y activistas que están luchando por los derechos pero esta otra parte ficcionada como productora en altavoz radio creo que son de los proyectos que hace muchísimo que hace muchísima falta en la radio pública abrir estos espacios porque como radio pública eso somos abrirnos hacia la sociedad abrir contenidos de orientación contenidos que solo podrían estar aquí quizá, quizá que no podríamos encontrar en la radio comercial esta es nuestra manera de ayudar visibilizar y nosotros como decimos ponemos el altavoz toma el altavoz porque consideramos que esa es la libertad somos radio pública en la cual la participación ciudadana es un elemento fundamental de clases sociales bastante vulnerables pues terminan buscando otros espacios para habitar y para tener una vida digna y muchas veces la manera de lograrlo es a través de la migración y el desplazamiento es un proyecto central para altavoz y es un proyecto que en el año digamos una vez al año grita de manera más fuerte por decirlo pero que todo el año tiene un eco tiene un eco a través de otros programas a través de otros mini programas porque es un tema que pensamos que no se debe tocar una vez sino siempre todos los colores de una misma frecuencia es precisamente el eslogan que engloba lo que es esta tercera marcha radiofónica y bueno el proyecto de la marcha en general justamente donde todos los colores es decir todas las diversidades sexogenéricas son incluidas dentro de este digamos ejercicio de comunicación porque como altavoz radio tratamos de acercar el micrófono a las personas que tienen la necesidad o quieren decir algo o pueden o saben que tienen que decir algo no hay discriminación precisamente todos y todas y todes podemos generar justamente estos contenidos a través de la radio de sus iniciativas personales y por supuesto de sus colectivos yo la verdad ya no quisiera hacer marcha radiofónica porque eso significa que ya no tenemos por qué luchar o sea eso significa que ya todos nos vemos como seres humanos y como personas entonces y eso es como en realidad como el ideal que tenemos como eso todavía no sucede esperemos que suceda pronto por supuesto que estos ejercicios deben de seguir existiendo porque es una forma de hacer protesta hacer protesta además en un medio por supuesto que los medios públicos que deben de representar a todas las poblaciones es una bandera que deben de tener todo el tiempo yo les invitaría a que se acerquen a la y a construir desde luego las narrativas mediáticas que se tienen que gestar desde los ejercicios públicos desde los medios públicos les invitaría a que tomen el altavoz también les invitaría a que estén presentes a que se acerquen también a que conozcan a los colectivos y a las colectivas y que nos acompañen y que marchen junto al Tabor Radio en esta en esta marcha radiofónica que escuchemos que escuchemos a los demás que seamos empáticos que todos tenemos a alguien cerca y si no lo tenemos no importa pero que nos veamos reflejados siempre en el otro porque siempre tenemos un motivo para ser discriminados y eso no debería de ser nadie debería ser discriminado por ningún motivo y entonces apoyarnos que tratemos de cambiar al mundo desde nuestra individualidad para que la colectividad también tenga un mejor futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!